Yeni, somate. Y toda la gente que decían que son de las máquinas antiguas, cuando han probado estas, se han comido sus palabras todas. Y toda la gente que decían que son de las máquinas antiguas, cuando han probado estas, se han comido sus palabras todas. A un puto día que hace un sol, que flipas, las he perdido y no las encuentro. Y voy todo ciego por la calle, que no veo una mierda. Pero que no veo una mierda real. Eso sí, hace un día de puta madre. O sea, hay un sol, que salí todo el mundo a la calle. Yo estoy como si estuviera llorando porque tengo los ojos claros y me está reventando en toda la cara. Pero sí, un sol, un día precioso. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, nunca he utilizado mis stories ni mis redes para algo como esto. Pero hoy lo voy a hacer porque me parece que la gente tiene muy poca vergüenza. Empieza la ristra de stories reivindicativo. Vale, a ver, os cuento porque muchos de vosotros no sabréis de estas cosas. A ver, esto no es ni bueno ni malo. Esto simplemente ocurre porque sí. A la gente que tiene X seguidores, pues ya sabéis que se les invita pues o a conciertos, o a cenar, o a eventos, o te regalan unos zapatos. Lo que sea, ¿no? Y también pues cuando sales de fiesta, pues te invitan a tomar algo. Entonces hay discotecas y sesiones, pues en las que sabes, por ejemplo, que cuando vas que te van a poner, bueno, un reserva con tus amigos, o te van a invitar a una botella, o lo que sea, y pues para ti está de puta madre porque pues dices, pues mira, no me gasto X dinero. Y si por subirle un stories a la sala me van a dejar estar aquí a gusto toda la noche, pues obviamente lo subo porque no me cuesta nada, ¿no? Vale, pues lo que me ha pasado ha sido lo siguiente. Hay una sala de Madrid que la yo y es lava, que la verdad que está bastante guay, que pues según el día de la semana pues tienen una sesión o otra. Y hoy, por ejemplo, es la sesión crazy que es de Arambi que mola mogollón. Entonces cuando yo he ido un martes, por ejemplo, pues yo ya tengo el contacto de la persona porque un amigo trabaja ahí y entonces pues nos pasa a mí y a mis amigos y nos lo pasamos genial y nos tratan estupendamente, bla, bla, bla. Pero el contacto de hoy pues no sabía quién era y pues queríamos ir. Entonces que he hecho el escrito en privado a la sala Joy por aquí por Instagram, que ahora os ajuntaré las capturas. ¿Qué pasa? Que tendrán a una persona que lleva las redes que es absolutamente incompetente. Yo le he escrito y lo primero que le he preguntado es que si hacían colaboraciones porque, pues como no es una sesión a la que yo vaya los miércoles, pues igual no las hacen, ¿sabes? O igual sí, porque si las hacen, pues guay, pues voy y no me gasto tanta pasta que como si no las hacen. Y diréis, madre mía, qué tío, no sé qué, qué pesetera, no, una mierda, porque si vosotros pudierais también lo haríais y lo sabéis. Es como si conoces a un tío en la comisaría y te pasa antes para hacerte el DNI porque es amigo de tu padre. Os pongo un ejemplo estúpido. Yo le he escrito a la persona que lo lleve y la persona me ha empezado a contestar, pero me ha empezado a contestar como que es demasiado raro como para ser alguien profesional que lleva las redes sociales de una discoteca. Yo estaba un poco como extrañado. Y ahora os ajuntaré las capturas. Entonces yo le he dicho a esta persona, si tú no gestionas esto, pregúntale a quien lo lleve para saber cómo hacerlo. Porque igual te dicen, pues subes cinco stories o sube una foto otro día de que has estado ahí y podéis estar ahí tranquilamente. Yo qué sé. Y esta persona me ha dicho que si, quién me creía yo, que menudo chaval, que no sé qué, no sé cuánto, que si me quería cristiano. A lo que yo le he dicho, me hablas con respeto porque yo no te falta respeto en ningún momento. Le he dicho porque básicamente aquí vacilar sabemos todos y si no se lo pasaba a su jefe o a la persona que lleva esas cosas, pues que al final iba a acabar contando esto en mis historias porque para vacilarme tú, pues vacilo yo. ¿Sabes? Para chulo tú, pues chulo yo también. En plan, si eres un niñato que me estás escribiendo vacilándome cuando yo solo te estoy diciendo que si tú no gestionas esto, que se lo pases a quien lo lleva y me dices que guau, que chaval, que me creo cristiano o que me creo, pues le he dicho pues o la avisa hasta aquí media hora o yo pongo los stories. ¿Y sabéis qué ha hecho? Bloquearme. Entonces esto ya no rabia también ni mucho menos porque yo cojo y voy a otro sitio a tomarme algo y no pasa absolutamente nada. Pero entonces lo que yo quiero es que la gente de esta sala sepan la clase de persona que tienen contratada para llevar las redes sociales. Porque si me ha escrito a mí de esa manera, ¿a quién me han habrá escrito así? Entonces yo lo que yo quiero es que la sala se entere de qué clase de persona tienen llevando las redes sociales para pues que pongan a alguien que haga que la gente sí le apetezca ir a tomarse algo a este sitio y no todo lo contrario. Así que os adjunto las capturas para que lo leáis vosotros mismos y os pediría que por favor le pongáis comentarios a las últimas fotos pues diciéndole que faltan el respeto y que cambien de community manager. Por favor. Mierda, no me ha dado tiempo a hacer capturas de la última conversación que es cuando le he dicho que o le pasaba esto a la persona que gestiona esto realmente o que yo también sabía hacer stories diciendo la clase de gente que llevaba estas redes y ha sido cuando me ha bloqueado, entonces no os lo puedo enseñar. Y ahí acaba mi historia con el community manager de la Yoya Slava. No, pero fuera coña, si podéis ponerles algo en el perfil público para que lo vean sus jefes y vean de qué va la historia, pues genial. Según el perfil que estaba parecía que no tenía cuello. Papada, cuello, papada, cuello. Pues eso, me voy a hacer la cena. De todas maneras de poco sirve escribir a esa cuenta porque claro quien la gestiona, que es quien me ha bloqueado, va a eliminar vuestros comentarios. Entonces escribir a la cuenta oficial de la Yoy y ponerle en su última foto que miren la cuenta de las listas y eso. Así que eso, si le escribís a esta cuenta de la Yoy oficial mandadla en privado, comentadle en la última foto y ponerle que miren a ver qué tipo de personas tienen llevando la cuenta de las listas. Porque vamos, delita. Gracias por ver el video.